Bienvenidos una vez más a nuestro canal, un abogado contra la demagogia y efectivamente hay importantísimas novedades en el caso de Dani Alves. La esencial que se ha cambiado ayer, 3 de febrero, la magistrada que estaba llevando este procedimiento. Y además han declarado 7 testigos. Nos hemos puesto en contacto con el despacho del abogado que lleva a Dani Alves. Bueno, vamos a comentar todo esto que creo que es de una grandísima relevancia y como veo que este caso despierta gran interés entre los suscriptores del canal, voy a seguir hablando de él para informaros, bueno, porque al final este canal pretende informar de aquellas cuestiones que os interesan. ¡Vamos al vídeo! Bien, en efecto, vamos a comentar todas estas novedades tan importantes del caso de Dani Alves. Me hubiera gustado hablar de la subida de los combustibles que viene, de la ley del solo CSE de Irene Montero y de la modificación que se pretende hacer, o del globo chino, ese que está sobrevolando Estados Unidos. Pero lo cierto es que el vídeo más visto de los últimos con diferencia ha sido uno de Dani Alves que va para 300.000 vistas, por lo que veo que eso os interesa mucho. Y como tengo muchísimas novedades que traeros, pues venga, os voy a informar, porque al final yo pretendo daros la información que vosotros estáis solicitándome. Y en efecto, algo muy importante es que ayer viernes, viernes 3 de febrero, se cambió la magistrada que lleva este procedimiento. Ahora lo lleva Concepción Cantón. Efectivamente, antes la que decidió que tenía que estar en prisión provisional era una magistrada que estaba sustituyendo a esta que ahora ha vuelto en el juzgado de instrucción número 15 de Barcelona. Además, ayer declararon 7 testigos, parte de ellos eran empleados de la discoteca, vamos a comentar ahora lo que dijeron, y parte eran amigas, bueno, una era prima, de la chica que ha denunciado. El cambio de la magistrada es muy importante, y es muy importante porque ahora vuelve a estar la titular de ese juzgado. Y es importante porque es ella la que ahora tiene que decidir si la anterior decidió correctamente o no el tener en prisión provisional a Dani Alves. Es decir, la que va a decidir si sigue o no sigue no es la misma que decidió que tenía que estar en prisión provisional. Por eso, aunque el compañero Cristóbal Martel presentó un recurso para que saliera Dani Alves de prisión, y se debería haber resuelto ayer viernes, no se resolvió por el cambio de magistrada. Esta magistrada tiene que volver a ver todo el asunto y decidir si quita la prisión provisional y le deja salir a Dani Alves o le mantiene en prisión provisional. Pero que quede claro esto, que va a ser otra magistrada, lo cual es muy, muy importante. También llama la atención que se produzca esto en este justo instante. No tengo más datos ahora para facilitar del motivo por el cual ahora con urgencia se ha cambiado la magistrada, pero lo cierto es que ha sido así. Esta es la titular, por tanto, esta es la que debería haber estado desde un principio. Y las declaraciones de los testigos, muy relevantes, pero sobre todo una de ellas, que es una de las amigas de la chica que ha denunciado, la cual manifiesta que aunque Dani Alves a ella también la realizó tocamientos, no quiere denunciar. Y esto es extraño. Extraño por dos cuestiones. La primera es porque esto son delitos que se pueden perseguir de oficio. Es decir, no hace falta que ella lo denuncie. Estos tipos de delitos se pueden perseguir de oficio. Pero además llama la atención que ella diga que se propasó contra ella, pero que ella no le quiere denunciar a él, porque según dice, lo importante es lo que le ha pasado a la otra. Esto a mí me resulta extraño. Me resulta bastante extraño. Pero lo que pasa es que ella dijo eso desde un principio, pero las cámaras han grabado. Fijaos que ahora las cámaras y las grabaciones, como os comenté el otro día, hacen que difiera la declaración, la primera declaración de la denunciante, con lo que grabaron las cámaras, al haber habido una cadencia de tiempo entre que entró Dani Alves en los servicios y luego entró la chica que le ha denunciado. Para que os pongáis en situación, estas chicas estaban fuera en un bar de música y las dieron un pase para entrar en el Saturn. Cuando entraron, entraron a la parte general, pero luego unos chicos mexicanos las invitaron a un reservado. Y ellas, bueno, pues fueron al reservado donde las invitaron estos chicos mexicanos. Luego, dos camareros lo han declarado ayer en el juzgado número 15, como os he dicho. Primero uno y luego otro. Las insistieron para que cambiaran de reservado y fueran del reservado de los mexicanos al reservado de Dani Alves. Y ellas fueron. Y ahí han declarado que Dani Alves, pues bueno, tenía la mano muy larga y que se propasó. Lo que ocurre es que luego Dani Alves entró en el servicio y lo que las imágenes muestran es que la chica que denunció no entró por la fuerza, sino que entró segundos después. De modo que eso fue voluntario por su parte y eso no coincide con lo que ella declaró en un principio. Teniendo todos estos factores, ahora mismo podemos ver que la decisión de si se le pone en libertad o no es bastante complicada para la nueva magistrada, pero que al ser diferente que la anterior puede tomar una decisión distinta. Porque una cuestión es lo que piensa aquella magistrada que estaba sustituyendo a esta y otra es la que tome esta magistrada que es la titular del juzgado. Si se le suelta sería con una pulsera que le tiene localizado y teniendo que ir todas las semanas al juzgado para que se vea que está aquí. Porque el problema de la prisión provisional es que, fijaos, es que se está metiendo alguien a la cárcel sin haber sido condenado. Esto es muy grave, es muy grave, es muy grave porque si por lo que sea luego esta persona es declarada inocente, ya se ha pasado un montón de tiempo en la cárcel. Se puede tirar años en la cárcel y luego ser inocente. Por eso, la prisión provisional debe ser una medida absolutamente excepcional para casos en los cuales haya un grandísimo riesgo de fuga. Claro, si le ponen una pulsera telemática o le tienen vigilado y tiene que ir constantemente a fichar al juzgado, el riesgo de fuga es bastante, bastante escaso. Pero vuelvo a insistir que, claro, meter a alguien en la cárcel sin haber sido condenado es una medida extrema y que hay que tener muchísima precaución con ella porque se pueden producir abusos y situaciones en las cuales al final una persona inocente está en la cárcel. Y yo no estoy diciendo que él sea inocente porque yo lo desconozco y creo que solamente saben la verdad las dos personas que estuvieron en el servicio, Dani Alves y la chica que ha denunciado. Nadie más puede saber a ciencia cierta lo que ocurrió y no debemos juzgar ninguno de nosotros si ella no dice la verdad o si él no dice la verdad. No lo podemos juzgar porque ahora mismo no tenemos datos suficientes ninguno de nosotros. Aún no tengo el informe forense que es muy importante porque el informe forense va a determinar si ella tenía o no lesiones, los restos, si por ejemplo tenía marcas de fuerza, muertones o algo similar para que podamos determinar si realmente su versión coincide con lo que luego el médico forense del juzgado objetivo al examinarla. Eso va a ser también muy relevante. Al final, más allá de lo que dice Irene Montero, que no dice más que patochadas, el consentimiento siempre ha estado en el centro de estos delitos. Si se consiente, entonces las relaciones no son ningún tipo de delito. Pero si no se consiente, siempre ha sido así, siempre ha sido así, entonces existía el delito. Y ahora, el determinar si hay o no consentimiento en este caso, solo va a depender de indicios, porque las versiones de ambas partes son totalmente contrapuestas. Y nadie ha podido ver lo que ha ocurrido allí. Es complicado, pero por supuesto, obviamente, esto está centrado en el consentimiento, no debemos juzgar, hay que ir viendo todo lo que ocurre y si algo aparece nuevo que nos pueda llevar a la conclusión de que una u otra versión son más verosímiles. Y luego, por supuesto, ver cuál es el procedimiento y cuál es la sentencia, que es lo que determina finalmente el juez o la jueza que van a ser los que tengan más datos que nadie para determinar lo que ha ocurrido en realidad o lo que parece más verosímil que haya ocurrido. Fijaos que se está jugando Daniel Alves 14 años de cárcel. 14 años de cárcel que no es poco. Bueno, compañeros, si os ha gustado el vídeo compartidlo, un fuerte abrazo, suscribíos con campanita y nos vemos en siguientes vídeos. No os olvidéis de like, por favor.